Música Queridos hermanos en Cristo Jesús, continuamos con ese fuego, con ese amor del Espíritu Santo que envuelve y inflama nuestro corazón, con ese Pentecostés donde el Espíritu Santo se derrama por primera vez sobre los discípulos de Jesús, según el relato bíblico en el Libro de los Hechos. Antes de esto, Pentecostés era una fiesta judía, instituida por Dios para celebrar la cosecha. Ese Pentecostés que tanto estamos esperando este 28 de mayo, al acoger esta unción divina, dejemos que el Espíritu Santo transforme verdaderamente nuestros corazones para que así podamos avanzar en nuestra misión con renovado fervor. Ese Espíritu Santo, ese es el objeto Ese es el objeto de esta novena, renovarnos en la experiencia personal del Espíritu Santo a través de la intercesión de María Santísima. Ven Espíritu Santo Espíritu Santo divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén, amén y amén. Y llegamos al sexto día de la novena al Espíritu Santo, donde le pedimos que inflame nuestros corazones, que nos dé la luz en el largo caminar, que nos dé la luz de la vida, que no apague la luz de tantos enfermos, que los envuelva en esa luz de su santo Espíritu. Señor, te colocamos a todos ellos, para que tu luz los sane, los salve y los libere, y a todos nosotros, guíanos en este caminar, de estos nueve días de la novena, por eso la iniciamos con mucho amor, y con mucho fervor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Acto de consagración diaria al Espíritu Santo, recibid, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día, que te dignéis ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza, y todo el amor, de mi corazón, me abandono sin reservo, a vuestras divinas operaciones, y quiero ser siempre dócil, a tus santas inspiraciones, oh Santo Espíritu, dignate formarme con María y en María, según el modelo de vuestro amado Jesús, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, santificador, amén. Oh Señor Jesucristo, que antes de ascender al cielo, prometiste enviar al Espíritu Santo, para completar hoy tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos, dígnate concederme el mismo Espíritu Santo, para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor, concédeme el Espíritu de sabiduría, para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo, y aspirar solo a las cosas que son eternas, el Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad, el Espíritu de consejo para que puedas siempre elegir el camino más seguro, para agradar a Dios y ganar el cielo, el Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo, y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación, el Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo, y crecer en la perfección de la ciencia de los santos, el Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio de Dios, dulce y amable, y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios, y que tema en cualquier modo disgustarlo. Márcame, amado Señor, con la señal de tus verdaderos discípulos, y anímame en todas las cosas, con tu Espíritu. Amén. Si tú apartas tu gracia, nada puro permanecerá en el hombre. Todo lo que es bueno, se volverá enfermo. Amén. Día sexto, el don del entendimiento. El entendimiento, como don del Santo Espíritu, nos ayuda a aferrar el significado de las verdades, de las verdades de nuestra santa religión. Por la fe, las conocemos, pero por el entendimiento, aprendemos a apreciarlas, y apetecerlas. No permite penetrar el profundo significado de las verdaderas, de las verdades reveladas, y a través de ellas, avivar la novedad de la vida. Nuestra fe deja de ser estéril e inactiva, e inspira un modo de vida que da elocuente testimonio de la fe que hay en nosotros. Comenzamos a caminar dignos de Dios en todas las cosas, complaciendo y creciendo en el conocimiento de Dios. Ven, oh Espíritu de entendimiento, e ilumina nuestras mentes, que podamos conocer y creer en todos los misterios de la salvación, y que por fin podamos merecer ver la eterna luz en la luz y en la luz de la gloria, tener una clara visión de ti y del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y Amén. Por eso, queridos hermanos, preparemos estos días nuestro corazón a ejemplo de Santa María para ser dóciles al Espíritu Santo, para acoger esa unción divina y dejémonos transformar verdaderamente por él para que podamos avanzar en nuestra misión con renovado fervor. Por eso, en esta noche, Espíritu Santo, deseamos que seas tú el que nos unjas con tu santa luz y tus santos dones y nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Amén.